¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace se aprende con el tiempo y en el camino Amigos del canal, ¿alguna vez has sido puesto en la zona de amigos o la friends zone? Sin importar si es un sí o es un no, porque puede que te pase Hoy en Estilocracia te queremos ayudar a resolver esta situación para que salgas de ella porque es difícil, pero no es imposible Por eso y como primer consejo, si esa chica te interesa mucho y no puedes rendirte tan fácilmente te alentamos con todo ánimo a que vuelvas a intentarlo con alguien diferente Pero si no quieres hacerlo, he aquí unos pasos que bien podrían tomarte mucho tiempo y esfuerzo Quédate con nosotros para saber de qué se trata Paso 1. Pregúntale el por qué ella estaría interesada en ti A pesar de que puedes amar con locura a una persona no puedes simplemente obligarla a que te corresponda de igual manera Por eso es importante preguntarse si es lo que esa persona busca para una relación sentimental aun cuando pongas todo de tu parte para ser el mejor prospecto Para ello, consulta con los amigos en común que tienen y examina las relaciones anteriores que haya tenido Y si compartes algo similar con sus antiguas parejas Si compartes algunos rasgos más con sus amigos y nada con lo de sus antiguas parejas entonces es normal que busque en ti a un amigo y no a algo más Paso 2. Redefine quién eres La parte más difícil de ese proceso es cambiar la forma en la que eres y en lo que piensan los demás de ti Pero es algo que quieres hacer para que sea un cambio verdadero y orgánico Aléjate de lo que te hace ser un simple amigo y comienza a tomar una actitud diferente en tu modo de ser con ella Sea alguien diferente He ahí la importancia de que te fijes en las personas que a ella le atraen y en las interacciones que tiene con otras personas cercanas Paso 3. Concéntrate en ti mismo Hay razones por las que caíste en la friendzone Así piensa en esas razones para detectar el problema Muchas veces se trata de tu forma de ser que necesita algo de confianza, de actitud o la familiaridad que has establecido con ella Quítate de la cabeza que tienes que complacerla con todo y piensa mejor en ti Es vital que te preguntes el por qué actúas de manera diferente solo con ella y cómo cambiarlo Y concéntrate entonces en mejorar tu falta de confianza y haz cambios que sean duraderos para tu persona y que solo sea por un interés romántico Si quieres saber estilógate algo más acerca de cómo salir de la zona de amigos entonces suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido Paso 4. Ten paciencia Es tiempo de que esperes Sé paciente Deja que los cambios comiencen a ser parte integral de tu personalidad para que se asimilen en tu mente y en la percepción de la chica que te gusta Sin embargo, antes de que ella u otras chicas te vean como una pareja potenciado También debes aprender a valorarte como alguien que merece ser amado sin tener que mendigar por un poco de amor o atención Para ello, debes preguntarte si después de estos pasos y cambios por qué te gusta tanto y si aún lo hace Ya que el amor personal y la confianza es la clave para que las chicas te volteen a ver incluso esa chica que solo te ve como amigo Paso 5. Arriesgate Es difícil saber cuándo es el momento perfecto para dar un paso adelante con la mujer que te gusta Pero solo tú sabrás si es que hay una oportunidad para darlo todo o si no hay nada a pesar de todo lo que has hecho Si ha pasado lo primero entonces no tengas miedo de reconocer tu situación como solo un amigo Pero depende de ti que exista la posibilidad de que seas más que una simple amistad Aunque debes prepararte para cualquier situación que surja Si no te corresponde o te sigue viendo como amigo pues es el momento de rendirse y seguir adelante Tómalo como una experiencia y aprende de ella Mejorarás en el camino y encontrarás a alguien que te aprecie quién eres y cómo eres Amigo estilócrata Abraza el amor, la felicidad y todo lo bello de una amistad Puede ser frustrante ser para ella solo un amigo pero la comprensión y la felicidad de una amistad puede significar mucho más Así que no te preocupes si estos pasos no funcionan para salir de la zona de amigos Lo intentaste y no te rendiste fácilmente Así que no te avergüences amigo del canal Y sigue adelante Y sin más que agregar Si este video te ha gustado Compártelo con tus amigos Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook Y ya sabes que subimos nuevos videos todos los días Hasta la próxima amigos Corazón de filete al vino tinto Primero vamos a ferir el corazón agregando un poco de aceite y sal En un sartén vamos a freír champiñones enteros en un poco de agua Y agregando queso en la parte de arriba Vamos a necesitar cebolla y aceite con ajo Lo salteamos con mantequilla Agregando vino tinto y un poco de harina Y revolvemos Para emplatar Ponemos el corazón bañándolo con la salsa de vino tinto que hemos preparado Y lo acompañamos con los champiñones con queso y espárragos Mis queridos estilócratas No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores Y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones Queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad De promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo Infoestilócrata arroba gmail punto com Infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota